...un minuto valen, de bien creo que aportaron cosas importantes, siempre es importante también los que están afuera y entran que sean positivos y hoy lo están, y están todos competitivos y nada, después con respecto a lo que es el resultado, siempre uno queda con ese sabor a más Walter, ¿cómo estás? Patricio Zayne, para el fin, todo bien, te pregunto un momento irónica, porque ¿qué le faltó en talleres para ganar el partido? porque tuvo la pelota, fue productivo, hizo goles, ¿qué fue esa falta para poder haber sacado los tres puntos? Obviamente que terminar de combatir las que tuvimos y después las pérdidas que nosotros tuvimos, que fueron errores propios y ellos sacaron ventaja para poder empoderar el partido, pero creo que el segundo tiempo, sin situaciones casi en el largo momento pero nada, recato lo positivo porque creo que el grupo se dio cuenta del partido que tenía que jugar y lo demostró el segundo tiempo con fútbol, con funcionamiento, con vértigo y creando en él muchas situaciones, un equipo que venía con cero goles en el año Walter, para Carlos, señor Cárdenas, para Radio Impacto en vivo ¿Qué le falta también para corregir esos errores en fondo? ¿Qué le falta para que dejen de convertir tanto? Más en un partido como este, se dio la sensación y los hinchas hablaban de muchos errores en el fondo A ver, los errores fueron pocos, pero ellos fueron efectivos, entonces parece que es más grande aún pero a ver, se emocionó